muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a super mario 64 y en el episodio anterior nos ya hemos entrado a la mansión de los a la casa embujada en la casa de los bu y si me costó mucho lo del wall job y la y y mucho más con la gorra translúcea el cual se termina por un periodo de tiempo y como con lo malo que soy con lo del cual john me costó bastante y nos hemos enfrentado al gambú no una sino tres veces no nada ni dos sino tres veces y nos vemos en el sótano ya estamos en el sótano ahí fue donde capturar el bonejo y conseguí la gorra de metal la active la los bloques verdes que me otorgan los poderes del metal mario la habilidad de metal mario y bueno no pienso tirarme así sino con estilo ahora sí así me gusta con estilo la bestia nadadora en las cavernas y estaremos en así men's cave y como ya hemos activado los bloques de metal mario voy a tomar la misma ruta que tomé para así conseguir la gorra de metal mario y ahora sí sé que eso no será necesario pero así puedo pasar tranquilamente que eso estuvo ser acá bueno no me res vaya vaya no recibí mucho daño por eso o puedo me hice daño y recibié muchas golpes de rocas debía haber en la mansión de los fantasmas debía haber hecho lo de mister hay lo de ojo por ojo en el ático para así porque para no tener que pasar una y otra vez con lo de los dichosos los dichosos cual chomps y es todo cerca casi me da las piedras esas y ahora sí vamos a hacer cual yo no no voy a cumplir ya que es aquí porque no no es la estrella que que a la que iba pero vale cuidado con las rocas brillantes completado hemos conseguido la cesta en lugar de la primera hemos conseguido la cesta en lugar de la primera no 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 metal mario hablando de bloques verdes de esos bloques de gorras son el bloque verde es el único que aparece en super smash bros desde el mili para adelante metal mario en el super smash bros para nintendo 64 no era más que un jefe un personaje no jugable junto con el don king kong gigante y a partir del mili ya cualquiera puede hacerse metálico que gracias al bloque mario link hasta el mismísimo bowser y ahora sí vamos a vaya vaya desviándome como siempre como que voy a completar las estrellas en desorden o no mejor voy a ir respetando el orden voy respetando porque si no me pegó una enredada tremenda hola de nuevo dory y en el siguiente objetivo a veces es es esta estrella y vamos a conseguirla con estilo elevar el debate por las ocho monedas rojas no sé para qué pusieron al bloque verde ahí a la entrada quizás para pasarla para poder pasar tranquilo esos pozos de fuego aunque sea de metal me puedo aún me puedo hacer daño con la caída vamos a ver qué dice el letrero vaya vaya tenemos un misterio ahí arriba y vamos por las ocho monedas rojas en este lugar y es con en a través de esa plataforma ya vamos en esta plataforma para conseguir las todas las monedas rojas posibles algunas están dentro de las cajas si va a costar lo suyo conseguir las monedas bueno aparte de que de los estrellones que nos pegamos y mi pésima puntería que ya es normal en mí bueno ya es normal en en mí esa pésima puntería que me gasto la moneda roja ahora debo acercarme un ratico hay veces que el aquí tú no colabora vamos por la moneda roja y regresamos a la plataforma pero no en esa dirección mario si no en esta y esta ahora ahora sí me equivoqué botón vamos a conseguir vamos a pillar la no por aquí no por aquí sí hay un camino rápido pero vale las cuatro monedas rojas están pasando por esa plataforma pero las otras cuatro están por una especie de montaña rusa o algo por el estilo vamos a ver si si pillamos el timing para romper la caja si la pillamos pero no hay nada es cuestión de tener paciencia y todo eso ahora sí ahora sí moneda roja no sé no sé en qué estaba pensando cuando mencioné monedas estrellas en lugar de monedas rojas no vamos a completar el recorrido sino que vamos a caer aquí aunque debía haber tomado la debía haber medido la caída pero bueno cabeza de metal la cabeza de metal de mario puede mover no me acuerdo en qué ubicación se ubica la estrella pero bueno vamos a seguir a buscarla vamos a ver esta vez no vamos a hacer esa caída tan peligrosa sino que vamos por este camino es un gran laberinto sin lugar a dudas en el interior de al interior del bloque verde está la asombrosa gorra de metal ya hundela no puede pillar fuego o se ha ido por ataques enemigos incluso pues no puedes respirar mientras lo usas único problema no puede nada en él no sea que te hundes aunque la gravedad tenemos que buscar vamos por esa puerta en esas debe haber una estrella o algo por el estilo debe ser la estrella que es u otra no me acuerdo cuál es conseguimos vamos a subir no sé cómo me caí tengo que mantener hundido a mientras voy trepando por los techos mientras me sostengo por los techos tengo que presionar el botón a la estrella va no vamos a hacerlo con el estilo pero vamos a hacerlo de todos modos que no la caca ah resulta que seguí una salida de emergencia del laberinto vea pues si quieres este ya no importa vamos por el laberinto de él. Un momento. ¿No será que la cabeza de metal no querrá decir en el lago? Creo que me he desviado. Por poco me caigo al vacío. Por saltar a esa araña. Y casi me pilla la roca. La roca rodante y recibí daño. Qué bien. Vamos a ver si la estrella que buscó es esta. Cabeza de metal Mario puede mover. Debe ser esta. Antes yo pensaba que era en el laberinto tóxico. Pero quizás no sea este. La gorra que necesito pillar. Pero al menos me ahorro en buscar algunas estrellas. Ahora sí. Prepárese para un salto. Largo. Y me caí. Al fin. Y completamos. Al fin conseguimos la estrella. Última estrella. Navegando el laberinto tóxico. Ahora sí. Nos vamos al laberinto tóxico. Ah. Ups. No. ¿No salté? No sé por qué no salté. Quizás no presione el botón a tiempo o algo. Ahora sí. La pregunta que me planteo es si el pelo de Mario en ese juego se le pone rojo pero el bigote sigue siendo de color negro. Me imaginaría cómo sería Luigi en Super Mario Mario 64. Con... Quizás pueda tener el pelo verde. Solo es una teoría. Me voy a quitar ese olfiti que me está molestando. Tengo que... Ah. Aquí es la salida. Cuidado. No me entretengo con esos olfitis. Ah. Lo super. Ah. Eso estuvo cerca. Ah. Aquí debe ser. Aquí debe ser. Sí. 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 Sin lugar a dudas. Ese es el camino. Hacia esta estrella. Me parece curioso que Mario... Este Mario sea pelirrojo. Pero con el bigote de color... Negro. No sei. Como si. Yo priego. No México les está orto. Yo noSEEng Courشquía. Ah. Come on. Esta vez sí le hemos conseguido un desorden. vector 6 a ver si vemos en un borro. Ya sí. Vamos despedirnos. Si les gustó, no dude en darle un like con el poder de las super estrellas, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima, hasta luego. Chau!